Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este show El día de hoy vamos a poner a prueba globos o bombas, como le llaman en su país y vamos a verificar que tan resistentes son y que tan durables son para lo cual vamos a poner 8 globos en el piso, encima de eso una mesa, y encima de todo esto me voy a parar yo y vamos a verificar si los globos son capaces de resistir mi peso durante algunos minutos bueno, aquí vamos corre video bueno, aquí vamos a probar como pueden ver voy a intentar distribuir mi peso lo más que pueda y como pueden ver funciona perfectamente ahora voy a intentar soltar como pueden ver resiste mis 73 kilos de peso ahora me voy a bajar con mucho cuidado me logre ahora probemos con uno solo como pueden ver no funciona, vamos a inventarlo ¿no? como pueden ver no funciona, vamos a inventarlo ¿no? si te gustó el video dale me gusta si quieres ver más videos interesantes visita mi canal si quieres recibir nuevos y mejores videos por favor suscríbete a mi canal por favor deja un comentario debajo del video, debajo de la descripción y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras yo soy Rafa GQ 2013 y espero que tú tengas un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!